Hola chicos, yo soy Leps y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre PBU Ya que ha tocado valores bien bajos, muy muy bajos la verdad Y va a seguir bajando, pues yo creo que si, yo creo que si Pero antes debo decirles que hay un sorteo activo, solamente voy a dejar abajo en la descripción Pues un comentario, dale like, suscribirse y compartirlo Sin más que decir, vamos con el video Bueno, lo primero que tenemos que ver es esto, que nos dice William Rodríguez Estimados jugadores, a la 00 UTC del 15 de octubre Desactivaremos la función de intercambio LE a PBU y el árbol del mundo para algunos ajustes menores LE, el tipo de cambio de PBU aumentará otro 10% De 605 parece que es, a 667 un PBU La recompensa 6 del árbol del mundo se ha cambiado a 2 cajas solares Estas funciones volverán a habilitar aproximadamente a las 3 UTC del 15 de octubre Eso, después de eso desencadenó una venta masiva de PBU Y bajó hasta, de hecho va a seguir bajando creo Bueno, no sé, no sabría decirles, capaz que entre una ballena Está ahorita en 1.97 Bueno, bajó hasta 1.97 Que rompió el otro soporte que tenía, teóricamente Lo rompió Y este, no sé qué decirles, la verdad, no sé qué decirles Bueno, sí sé qué decirles La verdad es que la gente obviamente iba a vender porque Bueno, iba a comenzar a sacar, iba a comenzar a sacar Porque ellos iban a preferir sacar En un radio de 605 LE a 667 Entonces toda la gente comenzó a sacar, toda la gente comenzó a sacar Y eso detonó en un montón de ventas Un montón de ventas, un montón de ventas 2, 3, 7, 5, 2, PBU 25, 17 y así Y así un montón de ventas Y es que también, como ya se los he dicho varias veces No hay una forma de reinversión de PBU Y aunque las semillas, las plantas estén subiendo de valor En torno al PBU, el PBU está bajando Así que es como lo mismo, la verdad, es lo mismo Lo mismo, es más, van a seguir más aumentando de valor Porque, pues, el PBU está valiendo menos, 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 menos Y hasta que no se le dé una buena reinversión Que no tengas que obligatoriamente reinvertir el PBU Pues va a seguir así Y eso es así, eso es así Porque con 5 PBU, pues, te dan un ROI Un ROI, un ROI está mal utilizada esa palabra Porque el ROI realmente es, este, retorno de inversión Te da una ganancia De, pues, uh, uh, uh Prácticamente invertí 5 dólares Te dan 100, te dan 1000 Eh, no es sostenible, la verdad, no es sostenible Y aún se ve Aunque haya una demanda degenerada de plantas Hay una creación de plantas aún mayor Si bien ayer eran 63 plantas que se vendieron Ahora son, siguen aumentando Porque ayer llegó hasta 8000 y hoy están en 10.000 Prácticamente sigan aumentando, sigan aumentando la producción Producción, 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 producción Y si se fijan, creo que ya llegamos a la A la, no, no hemos llegado A saber si vamos a llegar Bueno, vamos a ver si ponemos unos 200 más No sé si vayamos a llegar, la verdad No sé si vayamos a llegar Vaya, ahora con esto, ¿qué harás, Lebs? Bueno, con esto lo que haré Estoy viendo en qué punto comprar PBU, yo creo que me lo voy a comprar Pero voy a comprar varios árboles madres Si bien nosotros sabemos ¿Qué es lo que hará El árbol madre de hielo? ¿Qué es lo que hará El árbol madre de fuego? En el PVP, en la versión demo Pues nos mostraron eso ¿Qué es lo que hará El árbol madre de luz? No sabemos ¿Qué es lo que hará El árbol madre dark? No sabemos ¿Qué es lo que hará? ¿Y te vas a comprar uno, Lebs? Sí, pero me voy a comprar uno Pues, no sé Uno raro O uno quizás mítico Porque están súper baratos 200 dólares La verdad es que Se han depreciado mucho Están muy Muy, muy baratos Muy, muy baratos Y pueden seguir bajando La verdad es que Esta es una inversión Pues, tirarse en un precipicio La verdad, ¿por qué digo esto? Lebs, pero es que me estás tirando Mucho hate a PBU No Sino que Realmente la gente está comprando PBU Para ver ¿Qué es lo que pasa en el PVP? Pero nosotros no sabemos ¿Qué es lo que pasará? Es decir Es una inversión a ciegas Tú no sabes ¿Qué es lo que pasará en el PVP? Es decir Si nos han mostrado Cómo es que será Pero no nos dice nada Que si eso será un éxito Realmente Por eso Estas son inversiones De alto riesgo Y solamente Tienes que invertir El dinero que estés dispuesto a perder Te recomendaría yo Invertir ¿O qué es lo que harías tú, Lebs? Yo pues Tengo diversificado Estoy en varios juegos Así que estoy relax Estoy en Action Infinite Estoy en Como en 7, 10 juegos Quizás Entonces Por eso que tengo Muy bien diversificado La verdad es que Aquí lo de PVP solamente son ganancias Que he tenido Así que lo estoy reinvirtiendo 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 Pero Eso es lo que yo haré También les digo De que Esta no es recomendación de compra Pero yo se haré eso Yo se haré eso Ahorita tengo otra planta Otra planta de acá Quiero al menos Tener Cinco O Cuatro Como mínimo De cada una Tengo cuatro de fuego Quiero tener otras dos De electricidad Y otras dos de hielo Otras dos de hielo Para que Haga pues Una especie de sinergia Con los árboles Tengo dos árboles Tengo uno de hielo Que no se ve Y uno de fuego La verdad es que Todo está bajando de precio Está bajando bastante Todo de precio Todo de precio Y el PBU Pues no Ya tocó Uno noventa y seis No sabría que decir La verdad No sabría que decirles Otra noticia Que pongan pues Depende Como lo tome la gente Lo va A bajar más el precio Porque Ahorita la gente Solamente está sacando Solamente está sacando 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 Y eso me lleva Al otro punto El PVP Nadie te asegura Que será un éxito Es decir No le estoy metiendo hate Créanme Créanme que yo Me gusta mucho el juego La verdad Bueno como tal no Sino que es Un juego Porque como tal No es un juego Sino que Me parece buena La idea Que tienen Me parece buena La idea Pero nadie te asegura Que tendrá éxito Es decir Esto no es hate Pero Que tal si dan el mismo La misma ganancia Que estaban dando aquí Es decir Ellos tienen otro cartucho Tienen otra flecha Para disparar Para que salga Bien el PVP Es decir Porque será en otra En otra red Será en otra En otra blockchain Tendrán otro token Tendrán otro sistema De recompensas Ojalá Ojalá Que lo hagan bien Porque si lo hacen Igual que el PVP Pues Pasa lo que pasa Pasa lo que pasa El PVP Ahorita bien Podría estar fácilmente En 10 15 dólares Quizás Si es que hubieran Hecho las cosas bien Ojalá Que se contraten Muchísimos Pero muchísimos Este Muchísimos Economistas Porque les hace falta Sinceramente Les hace falta O alguien que Miren esto Miren esto Miren esto De 2.60 A 1.90 1.90 La verdad De que El PVP Se está hundiendo Muchísimo Se está hundiendo Pero mucho 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 Y si bien Sabíamos nosotros Que iba a bajar Que iba a estar bajando Iba a estar bajando Pero Algo así de golpe No sé No sé Al menos yo No me lo esperaba Verlo en un dólar Al menos no tan rápido La verdad No tan rápido Y aunque la liquidez Es bastante La verdad Es bastante Según estos datos No sé si están errados Pues lo que nos dicen Es que No pudieron llevar Todo el éxito De PBU No lo pudieron llevar Ojalá Ojalá Que lo puedan arreglar En En el PVP Pero nadie te asegura eso No es FOMO Ni es FUD Pero nadie te asegura eso Pero en fin ¿Qué vas a hacer tú Yo como les comenté Pues voy a comprar Otras plantas Bueno Comprar Si no Porque Esta de Viento Ya tengo otra de viento Que es la que saldrá acá Que es la que me saldrá acá Ahorita la verán Vamos a poner esto de acá Vamos a poner Esto por acá Creo que lo tengo por acá PBU ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Vamos a copiar esto Control C Y Lo acabo Pegar Es otra de viento Otra de viento Así que solamente necesito Dos más Pero bueno 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 Desangraron A nuestro hijo Y pues Ni modo Ni modo Ni modo La verdad Ni modo Solamente queda llorar La verdad Llorar Y pues ni modo Y pues eso La verdad Es de que Hicieron las cosas Muy mal Muy mal Los Debs Ojalá que Logren Aprender De las regadas Que tomaron De las regadas Que tomaron De las malas decisiones Que hicieron Que tomaron Y pues eso La verdad Es de que Bueno ¿Qué les puedo decir? Aún así Es una buena oportunidad De compra Pero es que nadie Te asegura Que el precio Va a seguir bajando Si bien Era una buena oportunidad De compra Cuando se puso en 3 En 6 Yo compré en 3 Bastante PBU Bastante Como por aquí Compré bastante PBU Justamente Creo que les dije Por acá Que me pareció Una muy buena Oportunidad de compra Pero El precio Está bajando Muchísimo Y lo que te parecerá Buena oportunidad De compra Antes Ya no lo será Después Pero recuerden Que El mundo Cripto Es muy volátil Capaz que Mañana dice Vamos a quemar El 50% De los tokens Que tenemos Pum Se dispara O no sé No sé La verdad Es de que Ojalá que no la cae Ojalá que no la cae En el PP La verdad Ojalá que no la cae Bueno pues Por esto ha llegado el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártanle Dejenme abajo Que es lo que piensan Ustedes La verdad De que A mi Ver el PBU En 1 En 1 Y algo Pues es un poco Diseccionante La verdad Diseccionante Pero bueno Así es la vida No siempre se gana No siempre se pierde Y También Así es la vida Cuando Los que están Llevando las riendas No saben que hacer No saben que hacer Bueno pero Pues Nos veremos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós